Polémico, lenguaraz y poco ortodoxo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cumple este sábado dos años en el cargo empeñado en librar batalla contra el crimen y las drogas, con un saldo de más de 4.200 sospechosos abatidos por la policía y otros 23.500 asesinatos en investigación. Dentro del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha abierto pesquisas de momento sólo sobre 1.345 de estas ejecuciones extrajudiciales, entre la falta de medios y la nula cooperación de la policía y el gobierno. En sus dos años como presidente, Duterte no sólo ha sido beligerante con las drogas, sino también con sus rivales políticos y críticos con su gestión. El caso más flagrante es el de la senadora Leila de Lima, encarcelada sin juicio desde febrero de 2017 presuntamente por recibir sobornos de narcotraficantes, algo que ella y sus partidarios políticos niegan y achacan una acusación fabricada. La incontinencia verbal de Duterte ha generado numerosas polémicas, especialmente sus comentarios sexistas o despectivos hacia mujeres, de las que ha dicho que no están preparadas para ocupar cargos importantes del gobierno, además de bromear con casos de violaciones o el turismo sexual. A pesar de que su popularidad ha perdido fuelle, especialmente entre las clases desfavorecidas de Manila más afectadas por la guerra antidroga, Duterte todavía goza del apoyo del 70% de los filipinos, según los últimos sondeos de abril.